Y llorar, pidiéndole adiós, un milagro, no hay gloria sino hay desierto, no hay victoria sino hay que llorar. Baja Don Kevin, anda de día antes del baño y la orilla, vaya pues, venga bien pues, venga bien pues, hágale fuerza. ¿No le gustaría aprender albañilería? Sí. ¿Ah? Sí. Mira, esta señora es buena para eso, de verdad es experto. Ya tiene días de trabajarme, cuando me arruina un chorro o cualquier cosa, el baño. Sí, él, él. Pues de mi confianza por eso lo he traído. Tenga bien Don Kevin, tenga bien. ¿Vamos para el señor? Con la señor Jesús. ¿Con su maestra? No, es amiga de nosotros. ¿Ah, de verdad? Sí. ¿Me quiere conocer? ¿Presente de la puerta? ¡Portes! ¿Aquí da clase en la escuela, no? ¿No da clase en la escuela? Sí. ¿Aquí da clase? Muy bien. Vaya señor. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal está? Muchas gracias. Mucho gusto. Estoy un poco penosa para acá. No, pero ya estuvo. En confianza. Y desde hoy le dije a Dani, yo quería saludar a mi adinita porque yo la he visto bien. Ah, bueno. Mucho gusto, ¿cómo está? Un placer. Igualmente, muy bien. ¿Usted da clase aquí cerquita? Sí, yo doy clases aquí cerca, sí. Ah, qué bueno. La vine a buscar a ella porque somos a mí. Pero cuando voy viendo que estaba, me voy. No, pues no pase, pase adelante. Bienvenida. Está en su casa, dentro. Muchas gracias. Aquí le está invitando pasar. Yo voy de camino porque como ya es tarde, yo soy algo retirado de aquí. Ah, de verdad vive lejos. Sí, pero me dio gusto conocer. No vive cerca, entonces. No soy de tan lejos aquí de Tepecoya. Ah, vas, ay, es bonito. Ya conozco. Yo conozco usted. Sí. A ver cuando nos invita a trabajar y vamos a trabajar a Tepecoya. Ah, va. Nos ponemos de acuerdo y va. Sí, pero mire qué alegría conocerla. Ay, a mí también me dio mucho gusto. Cuando voy viendo el video, yo muy feliz. Ah, vaya. Que Diosito le bendiga. Bueno, amén, igualmente. No, se nota que es buena maestra. Se ve que es de vocación. Ay, gracias. Es que la cara se le ve, la cara se le ve. Mire, cuando voy viendo el video, hasta ganas de llorar, me dieron de alegría. De verdad. Sí. Ah, qué bueno, mire. Yo estoy muy contenta por la ayuda que les he dado. No. La verdad, muchas personas. Muchas personas. Sí, bueno, a través de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros los conocimos. Sí, yo eso lo pide. Sí, pero gracias a Dios hay muchas personas que lo están apoyando a ellos, que están aportando y que están pendientes de ellos. Mira esta señorita ahorita. Estrenando, mire, mire, mire. Sí, vengo. Andamos hablando. Ya la vio, ya la vio, ¿eh? Sí, claro que sí. Me dio gusto. Igualmente un gusto. ¿Diana me dijo? Sí, yo soy Diana. Ay, no. Qué envidia de la buena. Me falta una letra para alcanzarla. No, no, no. Es cierto. Me falta una letra. Sí, miña dinita. Sí. Un gusto. Que le vaya bien. Cuídese. Sí, me dijo. Yo quiero que me hiciera la miña dinita. De verdad. Mi bonito va a venir, se la voy a presentar. Ah, vaya. Ay, qué gusto. Mire, se nos concedió. Sí. Ella estaba en mi, que le querían ver. Ah, ya. Ah, vaya. Una mujer tan mil y más. Esa señora. Así que el nombre, me dijo. Dice leche de ver que tiene amable en todo. Ah, vaya. Ah, ya. Sí, así es. Se alegró mucho, dice. Sí. Sí, porque me metí así. Sí. 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 Así dice. Sí, sí me contó también. Ajá, está prendiendo, Daniel. Sí. Ajá, don Kevin ya prendió. No. No. Pero está prendiendo. Fíjese bien para cuando le toque. Sí. Esmeralda. Está un poquito de diablo en el altar. Ya lo voy a traer que creo que no la escucharon. Ajá, esmeralda. Le habla a su abuelita, Esmeralda. Ah. Le habla a su abuelita. Que le dio toques y le lleva agua, dice. Agua, agua. Agua, agua. Ajá. Y usted, que anda comiendo niño, enseñe, que no invita. Quiero ver, quiero ver. ¿Haciendo los huevos? No, haciendo los huevos. ¡Ya cocinó! ¡Qué rico! ¿Qué? Sí quiero. Me voy a invitar. Me voy a invitar. Un pedacito. Quiero sal. Sal, sal. Sal, sal. ¿En un botajito está? Por ahí está. Sal, sal. No vamos a despreciar a Don Kevin. Vamos a probar. ¡Qué rico! ¿Se puede cocinar? Sí. Él hizo comida. ¿Para qué puede cocinar? Él lo hizo. Sí. Él cocinó. Sí. Él cocina. De vez en cuando. O todos los días. Cuando quiere. ¡Ah! Ajá, cuéntenos cómo hace para que le quede tan rico el huevo. Ya lo probé. ¿Cómo hace? Hecho agua y lo pongo al huevo. ¿Así de fácil? Sí. ¿Para qué fácil? Igual que hacer a tole fácil. Sí. ¿También hacer a tole fácil, Don Kevin? ¿Va a aprender? Sí. Va. Ya se comprometió. A la próxima le vamos a hacer un video. Don Kevin haciendo a tole. Sí. ¿Está bien? Sí. Va. Que no, que recién llegaba, trabajaba en ese asunto del... Ah, trabajaba. Sí. Pero iba al agua, ¿no? La balanza. Ah, qué bien. Ya vino la bomba. Que no se las he visto. Por muchas casas, ¿verdad? Que construyeron. Por la... Por muchas gasas de agua. Sí. No, pero me gustó. Imagínalo. Ah, ya no llega. Es que hoy en día es que no te vi. Sí. Estábamos pillando ya la bomba de aquí, este peco. Ah. Que bonita está. ¿Pone? Sí. Estos pelones. Son tres ahí entre el otro. ¿Cuál es el papá de los pelones, Kevin? El gallón. Ahí está. Allá está. Vamos a ver el gallón. El gallón gallito. Bien chulo ese gallo, ¿verdad? Bien elegante. Y ahí duermen arriba. Ah, duermen. Ah. Porque no me he sacado los mantejos, pues no me detienen. Ah, ya se escapan. Se salen. Se salen. Como yo he hecho en el champito, ¿no? Ah, ya. Sí. ¿Usted la hizo? Sí. Yo le pongo todas las telas con Kevin. Ah, ya. Sí. ¿Le ayudó Kevin a hacerla? Sí, yo los patitos. Yo les hice la champita. ¿Acá? Ah, sí, aquí están los patitos. Ahí tengo los patos. Ay, ¿qué? Dos son, dos patitos. Sí, me los regalaron tiernitos así. Ah, ustedes le han crecido. Sí, yo los crié, ellos estaban tiernitos. Ah, ya. Y les he abadido. Ahí pasa. Un intestino. Y les acabó la comida, ¿verdad? Ya se les acabó la comida y don Kevin no les ha dado comida, solo él come. Sí, no tienen comida. Ahí anda comiendo, don Kevin. Ajá, don Kevin. Oye, usted va comiendo, va. Dele comida a los patitos. Ay, Dios. No, está bien que coma. Los huevos sí venían a pelear. Ya. Ajá, don Kevin. ¿Dónde está el nido? ¿De dónde agarra los huevos? Ajá, don Kevin. Dice, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Vamos a ver dónde hay. Sí, tres hay. Tres hay. Ay. Antes que don Kevin no los ha visto. Ajá, yo no quiero que la comida. Ajá. Ya lo descubrió, don Kevin. Ajá. Ay, ya la carita alegre puso ya. Ya el tres huevito. Qué emoción. Qué galán así, ¿verdad? Jalo de agarrar y comer de bonito. Tener animalito. Pero puesta. Tener animalito así, porque como lo ha encerrado, bueno. Sí. Puesta. Ajá. Ajá. ¿Qué anda haciendo? Nada. Necesita ayuda ahí, don. Para que le ayude a este muchacho. Alumbrale. Mira cómo tiene el lápiz. Ayuda, alumbrale. Sí. Llevar treinta. Don Arnoldo. ¿Qué estamos? ¿Está tomando fotos tú también? No, 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 no. Tú, no, 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 no. Y tú, tú, tú. Chorando en la soledad, llorando en la soledad. Quiero vivir. No hay goleas, sino hay desierto. No hay victoria sino a que lloras, porque has sido uno del camino, te has tenido que llorar. Pero Dios de ver, pero Dios de ver, nunca te abandonará, pero Dios de ver. No hay victoria sino a que lloras, porque has sido uno del camino, te has tenido que llorar. Pero Dios de ver, nunca te abandonará, pero Dios de ver, nunca te abandonará. No hay victoria sino a que lloras, porque has sido uno del camino, te abandonará. No hay victoria sino a que lloras, porque has sido uno del camino, te abandonará. Gracias. 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 Gracias.